Mañana se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una enfermedad que se duplicó en número de casos en el año 2021 con relación al año 2020 y 2019. Además, se registra un aumento del 80% en la mortalidad por esta enfermedad, cifras que alertan a las autoridades de salud de Cali para trabajar en la prevención y atención temprana. En Colombia, el cáncer infantil es la segunda causa de muertes niños entre los 2 y los 19 años. Cali no es una ciudad ajena al aumento de casos en el 2021 en comparación con años anteriores. Por eso, las autoridades de salud de la ciudad hablaron de cuáles son las estrategias y signos de alarma a tener en cuenta para determinar a tiempo un diagnóstico y que así se pueda proceder a la atención temprana de esta enfermedad. Tuvimos un aumento del 80% en la mortalidad por cáncer infantil. Son datos que llaman, que determinan una alerta y que debemos de trabajar alrededor de este tema. En la capital Vallecaucana hay más de 15 fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer infantil que trabajan de la mano con las entidades de salud para la atención de las enfermedades y la guía a las familias que se ven enfrentadas a este tipo de cáncer. Aseguran que el reto es entender que en los niños cualquier síntoma debe ser atendido de inmediato. Un llamado y un reconocimiento a más de 10 fundaciones que trabajan aquí en la ciudad de Cali que acompañan a este grupo familiar, algunas con hogares de paso, donde tienen la estancia transitoria de los niños, su madre o su cuidador para que puedan llevar a cabo, desarrollar o acompañar al niño durante todo su proceso. Autoridades de salud de Cali explicaron que dentro de las acciones importantes para afrontar esta enfermedad está el trabajar el ánimo de los niños y de las familias afectadas. Por eso enviaron un mensaje de autocuidado, prevención y de aliento a aquellos que aún siguen dando la lucha contra el cáncer.